Yeah, esto es golpe de estado, último dúo produce perros, Oriel Sainz, si me preguntan yo voy a informar, que en mi trabajo no van a pasar, no juzguen lo que he logrado, seguiré bien fiel aquí con el golpe de estado, Oriel Sainz, si me preguntan yo voy a informar, que en mi trabajo no van a pasar, no juzguen lo que he logrado, seguiré bien fiel aquí con el golpe de estado, Soy escritor del fuego eterno, escritor del paraíso del infierno, mis manos están frías, es que a veces ya no entiendo, si mi sangre la detengo con fisuras en poesía, así es como va cediendo el humo de la hierba, que apodera mi cerebro, no vengo y no dependo de disqueras ni del gueto, vivo con el intento de ser alguien con el tiempo, quemo mi presupuesto a costo de cada verso, clavo sin control a fuego del micro abierto, cuando ando en concierto esto no se acaba, al tiro que anda suelto el de la voz más brava, el que pone paso sin que le abras la puerta, oferta, cae y les va el golpe de estado, no más quien con boca cueca, llevo más de tres calvarios escritos en este diario, con un solo afirmativo dejar mi vida en el barrio, Oriel Sainz, si me preguntan yo voy a informar, que en mi trabajo no van a pasar, no juzguen lo que he logrado, seguiré bien firme aquí con el golpe de estado, Oriel Sainz, si me preguntan yo voy a informar, que en mi trabajo no van a pasar, no juzguen lo que he logrado, seguiré bien firme aquí con el golpe de estado, Hablé de barras elegantes cuando rompa rap del bueno, en un futuro con mujeres exhibiendo de los celos me condeno, en la promesa que me hice tal persona exitosa, cuando solo los dejé calladitos con su tropa, topa, que un rapero no se hace por billetes en la ropa, la puerca está caliente pa' capar al que le toca, me tiran allá afuera, son putitos con la gorra, son cotorras pero no falta el que corra, hasta cuando cae la voladora, haré que pidan colabora, diré que me esfuerzo con Tomás en las tarolas, fórmate en la fmila pa' comprarme trayectoria, tu facha de bling bling no pagará la victoria, entiendes sigo aquí, con hip hop en el cora, a pesar de la demora hoy soltamos esta bomba, te soltamos esta bomba. Oriel Sainz, si me preguntan yo voy a informar, que en mi trabajo no van a pasar, no juzguen lo que he logrado, seguiré bien firme aquí con el golpe de estado. Oriel Sainz, si me preguntan yo voy a informar, que en mi trabajo no van a pasar, no juzguen lo que he logrado, seguiré bien firme aquí con el golpe de estado. No juzguen lo que he logrado, seguiré bien firme aquí con mi trabajo no van a pasar,